Buenas tardes, mi nombre es Cintia Castellanos del grado 8-2, el día de hoy voy a presentar mi proyecto tecnológico. Como podemos ver, yo impulso el dominó, que vuelve a impulsar la pelota en las canicas, él baja por la tablita, luego voltea por el tubito, vuelve a bajar por la otra tablita y prende el bombicho.